Sí, es un hecho. Todos sabemos que los mejores frijoles son los que prepara mamá, porque están sazonados con alegría, cuidados, desvelos, dedicación, apoyo y, por supuesto, amor. Por eso, su sazón es único. Pero, ¿las mamás sabrán a qué saben los frijoles que preparan los hijos? No los he probado, pero pues es que mi hijo el mayor anda de un lado para otro en su trabajo, y mi hija, la más chica, pues ya anda de novia. Y pues no la veo hasta en la noche y pues no sé qué sabrán. Yo creo que ricos. El otro día mi hija me pidió la receta y me contó que a sus suegros les había gustado mucho. A mí no me ha tocado, pero por lo que dicen, han de estar como para chuparse los dedos. Pues es mi receta, ¿no? Ay, pues muy buenos. Imagínate, es chef y hasta premios ha ganado. Siempre anda viajando, pero ya me dijo que cuando venga, ahora sí me va a invitar a probar sus frijolitos. Pues no sé, pero le preguntamos. Hola, mi hijito, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ah, sí, mi amor. Perdón, espero tu llamada. Ay, es que estaba muy ocupado. Mamá ha dedicado su vida a nosotros. Dedícale tiempo con amor y respeto. Ponle sazón a su vida. Felicidades a todas las mamás y a todos los hijos que tienen a la mejor mamá del mundo. Hola, mi hijito. ¿A comer? ¿Hoy? ¡Claro! Ahorita nos vemos, ma. Te amo.